Música Desde Iquique, la capital de Tarapacá, estamos en Playa Brava. Mi nombre es Mauricio Pietro, soy candidato al Consejo Regional y me dirijo a ustedes para dedicarles un cariñoso saludo en este inicio del mes de la patria. Iquique se caracteriza por ser la capital de una región cuya riqueza en tradiciones, desde la esfera religiosa, desde el turismo y desde la miscelanidad, nos caracterizamos por tener ese cariño, esa energía, esa pasión para alegrar las fiestas. Y en este mes, claramente, donde la tradición se vuelve carne y donde la familia, donde la gente de esta región es lo más importante, tenemos que estar unidos, tenemos que estar convencidos de que este próximo 19 de noviembre vamos a poder cambiar en las urnas no solamente a la región de Tarapacá, sino que al país completo, teniendo la energía, la convicción, las ganas y el entusiasmo que nos caracteriza al pueblo iquiqueño. Por eso, una vez más, desearles este cariñoso saludo desde Playa Brava para que iniciemos con todas las ganas y con toda la energía un maravilloso mes de la patria.